Mañana son buenas noticias porque en el banco de sangre hay una nueva máquina de aferesis para poder aumentar el procesamiento de la sangre y de esta manera el plasma hiperinmune que ayude a los pacientes con coronavirus. Eduardo Bonifaz tiene todos los detalles desde el lugar, adelante. Correcto Gabriela y son noticias positivas porque ya se va a poder hacer la extracción más rápido y mucho más de plasma hiperinmune porque hay una nueva máquina de aferesis, son tres en total que hay aquí en el banco de sangre. Y vamos a conversar con el director precisamente de este lugar, el doctor Leigue. Importante, ya son tres máquinas doctor, ahora se va a aumentar el tema de la extracción de plasma hiperinmune. Muy buenos días querida población de Santa Cruz, sí el banco de sangre ya desde este fin de semana muy contentos, muy felices porque ya estamos con un tercer equipo. En realidad hace cuatro meses nosotros contábamos con el equipo que tenemos acá a este lado que es el equipo Trima que fue comprado por la gobernación, adquirido por la gobernación aproximadamente hace unos tres años para el tratamiento de los dengue hemorrágico y tratamiento de pacientes oncológicos. Posteriormente hace ya, se puede decir, a inicios de este mes de agosto fue adquirido el segundo equipo que es el espectra óptica que con él empezamos a duplicar los procedimientos que llegaban casi a 20 por día, extracción de plasma hiperinmune, hasta este fin de semana que ha llegado ya el tercero. Quiero agradecer a la gestión también de la ministra de salud, la doctora Eldy Roca, que nos ha proporcionado y ha visto la realidad que tenemos en Santa Cruz. Tuvimos una congestión bastante grande de la necesidad de este plasma hiperinmune al mismo tiempo de buscar también los donantes. Entonces, hemos tenido ya la llegada del tercer equipo, con lo cual ya contaremos con un promedio de 30 a 32, 33 procedimientos diarios que nos va a, se puede decir, garantizar la obtención del plasma para el departamento. E incluso también estamos ya derivando algunas unidades que se están necesitando para el interior del país, como es La Paz, Tarija, Cochabamba, Beni, Pando, Sucre, han estado llevando en estos días para poder ayudar o apoyar a los hermanos bolivianos. Entonces, es una necesidad... Considerable, ¿no? Exactamente. Ahora estamos nosotros ya con unas solicitudes bastante amplias de lo que es el plasma hiperinmune, pero la ventaja es que ya tenemos los tres equipos que se necesitaban para poder completar esta extracción. Y lo que siempre seguimos convocando es la donación voluntaria y altruista de plasma, que acudan las personas a donar siempre para poder obtener nosotros lo que se llama un stock adecuado de hemocomponentes. Y esto también agradecer enormemente a la gestión de la gobernación del departamento que se ha preocupado por obtener estos equipos, que por cierto son equipos que tienen un gran, un gran, un costo elevado, mejor dicho, igual los sets de aferesis que ustedes pueden observar, pero es una forma de dar mayor calidad y optimizar los procedimientos de obtención de hemocomponentes en los bancos de sangre para toda la población del país. Doctor, a comparación de otros meses, ¿se ha incrementado la donación de plasma hiperinmune aquí en el banco de sangre? Exactamente, ha ido incrementando, aunque en el caso del departamento las solicitudes se han ido manteniendo, la cantidad que teníamos no han incrementado más, pero sí han incrementado las del interior del país, hermanos de otros departamentos están solicitando, han venido residentes de Tarija, Ben y Pando, La Paz, a donar justamente plasma para sus familiares allegados y han procedido a llevar, a trasladar por vía aérea esas unidades de plasma hacia los lugares que están requiriendo. Entonces, ha sido una oportunidad muy importante para nosotros como banco de Santa Cruz, dependiente de la gobernación, poder apoyar también a nuestros hermanos de los diferentes departamentos del país. Doctor, ¿qué avance hay en los trabajos del domo que se está haciendo, este pequeño domo, para acomodar los equipos de la feria? Es justamente importante también resaltar ello, el trabajo ya está iniciado, está, si ustedes pueden ver en la parte de afuera, ya están colocados justamente los cimientos ahora y están ya en la implementación entre esta semana y la otra, lo cual va a mejorar sobre todo los procedimientos de flujo de lo que es la extracción del plasma hiperinmune, además aclarar que estos equipos no solamente se ocupan para la extracción del plasma, sino que nosotros lo venimos ocupando para los tratamientos del dengue hemorrágico, de tratamientos de pacientes oncológicos, y vamos a tener otros procedimientos más que se van a implementar gracias a estas adquisiciones que se han tenido tanto por el gobierno departamental como por el gobierno nacional. Muchísimas gracias, doctor, es la información que le podemos brindar a esta hora de la mañana desde el Banco de Sangre. Bien, Eduardo, hasta un próximo.